Muy buenas y bienvenidos al canal TeleMRD Muy buenas amigos, bienvenidos al canal TeleMRD A ver, ayer ganó el City la Champions Bien, hicimos un directo muy interesante por cierto también Bien también Pero yo hoy estaba analizando un poquito el partido y tal Y no es por ser pro o contra Guardiola Pero el partido fue un mojón Os lo digo sinceramente tío, sinceramente El partido yo porque estaba en directo Estaba aquí con mis colaboradores y tal Y me lo pasé muy 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 bien Y me divertí muchísimo Pero tú te pones a analizar un poco el partido El partido fue una caquita tío ¿Qué queréis que os diga? Un 1-0 a Marrategui ahí del City tío El Inter que pudo marcar al final Cesar Bou, Giuseppe de milagro En fin, no estoy aquí para analizar el partido Enhorabuena al City, se han llevado a la primera Champions Esta que está muy contento con Guardiola y tal Bien, yo estoy aquí para enseñaros parte de lo que pasó Durante el Chiringuito Insight Una trifulca tremenda que hubo entre Pedrerol y de Alessandro O de Alessandro y Pedrerol Que la verdad, hacía tiempo que yo no veía Hacía tiempo, fíjate lo que os digo Que no veía yo a Pedrerol tan mosqueado Yo he visto a un campeón de Europa con Guardiola a la cabeza Eso es Tú tienes razón Y tú cuando entrenabas buscabas la victoria también Igual que Guardiola Déjate Celebra el título, hombre Celebra el título Que contra el Madrid, un baño al Madrid ¿Qué pasó ahí? Juego bien Y no lo dijimos Y no lo dijimos Oye, ve que ganar una final Una vez se ganan No se juega bonito las finales Total Que Guardiola hace dos años Juega bonito y la palmó Exacto Eso ha aprendido Guardiola también Ahora vas a criticar a Guardiola Y Bordalás Respeto a Bordalás A todos Y tengo Guardiola Porque ha ganado la final Estamos de coña Claro, es que es increíble Matas a Guardiola por ganar una final de la Champions Es una broma, Jorge ¿Te ríes de quién? ¿Cómo yo me he jugado? Que ha jugado mal Claro que ha jugado mal ¿Qué es lo que digo? Práctico Pero la Champions no va de un partido Va de todo lo que ha pasado hasta ahora Esto es la final para ganarla Al Madrid le pintó la cara, Jorge Lo dijiste también ¿Te acuerdas? Sí Qué bonito juego Guardiola, ¿te acuerdas? El Inter también Se la pintó el Barcelona El Inter se la pintó el Barcelona Campeón de Europa El Inter se la pintó el Barcelona Es que aquí estamos la misma de siempre, amigos Principalmente el temita de Guardiola Que por cierto de Alessandro Yo no sé qué le ha pasado Que era culé acérrimo Y ahora de pronto es anticulé No lo sé qué es lo que le pasa Pero bueno, estaba criticando al entrenador En este caso Guardiola Y Pedregor sacó su instinto culé Su instinto barcelonista Y empezó el tío RQR Como habéis visto Criticando y metiéndose mucho con Jorge de Alessandro La verdad es que yo Pedregor siempre lo he dicho Que no me creo que sea del Barcelona Que Pedregor es madridista Lo que pasa Que para que no tilden otra vez a su programa Que es anti no sé qué, anti no sé cuánto Pues el tío coge y se pone a decir que es culé Pero es más madridista que Santiago Bernabéu Chavales, habéis visto esa trifulca Habéis visto esa pelea Yo aquí no iba a poner a la reacción a los goles Por el pa' qué, pa' qué Si este canal es madridista ¿Para qué vamos a ver reacciones De el Manchester-Barcelona Contra el Inter? Es que yo no he visto estos culés de verdad Más Bueno, son de todos los equipos que salen contra del Madrid Pero ahora también son Yo me estoy dando cuenta de muchas cosas Ahora analizando aquí en directo Son de contra del Madrid Cualquier equipo que salga contra del Madrid Bien Son de los equipos de Messi Como Lobo Carrasco Cualquier equipo que vaya a Messi Ahí son también Son también de equipo que esté Guardiola Da igual que sea el City El Valle del Muni El que sea También esta gente son Tienen más equipos que Natio Así ganan seguro Así en una apuesta ganan seguro Increíble que gente amigos En fin, habéis visto ¿No? Habéis visto Cómo se las gasta aquí el amigo Pedrerol Ahí es Sandro que diciendo ¿Qué mando yo? Joder, me voy a dejarlo de tontería Joder, cómo se las gasta el tío Y de Alessandro el pobre Pues bueno Hizo lo que pudo Y poco más Así que amigos Vosotros dejadme un comentario Que os ha parecido Esto que yo os estoy contando Y esta reacción que hemos visto Escribidmelo ahí en el cajocito En los comentarios Dadle un like al vídeo si os gusta Suscribiros al canal Y os veo en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos Un saludo Adiós ¡Suscríbete!